Un terreno rectangular tiene un área igual a x cuadrado más 3x menos 10 metros cuadrados. Si uno de sus lados es x menos 2, ¿cuál es la expresión que representa la cantidad de metros de cerca que se necesita para rodear el terreno? Recordemos primero que todo que en un rectángulo de lados a y b, su área corresponde a la multiplicación de sus lados, o sea, a por b. Entonces lo que nos entrega el ejercicio precisamente es primero su área, que es x cuadrado más 3x menos 10, y esa área tiene que ser igual a la multiplicación de sus lados. Y precisamente nos entregan un lado que es x menos 2, pero no nos entregan el otro. Entonces al otro le vamos a colocar l de lado, que es una incógnita, y eso es lo que vamos a determinar primero. Bueno, podemos factorizar esta expresión de acá con los dos paréntesis, repartimos la x, los signos más y menos, y los números serían 5 y 2. Porque 5 por 2 nos da 10, o 5 por menos 2 nos da menos 10, y 5 menos 2 nos da 3. Este x menos 2 de acá lo podemos pasar dividiendo, x menos 2, y eso nos da el valor de l. Entonces eliminamos los x menos 2, y nos queda finalmente que l vale x más 5. Y ese es el otro lado. Ahora, lo que nos preguntan es la expresión que representa la cantidad de metros de cerca, para rodear el terreno. O sea, está haciendo referencia al perímetro, al perímetro o al contorno del rectángulo. Recordemos que el perímetro o la fórmula del perímetro es dos veces la suma de los lados, o 2a más 2b, que es lo mismo. Ese es el perímetro de un rectángulo. Y es lo que vamos a calcular ahora, para poder responder la pregunta. El perímetro de nuestro rectángulo, entonces, según la fórmula, es dos veces la suma de sus lados. Un lado vale x menos 2, que es el que nos entregó el problema. Ese es un lado. Más el otro lado, y el otro lado es el que acabamos de encontrar, que es x más 5. Y ahí tenemos el perímetro. Ahora solo tenemos que resolver. x más x, 2x. 5 menos 2, 3. Finalmente multiplicamos. 2 por 2, 4x. Más 2 por 3, 6. Y esa es la respuesta final, 4x más 6, que es la alternativa B.